Las cosas, hermanos, siempre por algo se dan, lo que está preparado, también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo, por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca, bien venga lo que tiene que venir. Ya sea las cosas malas, yo prefiero las que son lindas mejor, por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir? Si a mi la vida me deja jugar de nuevo. ¿Qué más puedo pedir al sol? Tengo guitarra y tambor, toco madera para que no se apague la buena. ¿Qué más puedo pedir? Te toca la lluvia, te toca el viento, te toca el sol. Te toca la pena también, la alegría y el amor. No dejes que nada espere. La vida hace siempre lo que quiere, más vale echarle picante y hacer que las cosas se vivan con huevo y pa' delante. Las cosas, hermano, siempre por algo se dan. Lo que está preparado, también el azar. Ya sea las cosas malas, yo prefiero que sigan bonitas mejor, por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir al sol? Tengo guitarra y tambor, toco madera para que no se apague la buena. ¿Qué más puedo pedir al sol? Tengo guitarra y tambor, y agradecido a la vida estoy. Tengo guitarra y tambor, y agradecido a la vida estoy. Hola. Gracias por ver el video.